¡Wepa! ¿Qué es la que hay con ellos? Y bienvenidos a otro video Mira, mira mi gente Este, according to YouTube Llevo como 5 meses sin subir un video en este canal Sorry, madame, adiós mio Mira, un besito pa' mamá Un besito pa' mami, por favor Un besito a mi amor Llevo demasiado tiempo sin hablar con ustedes Hello, ¿qué es la que hay? Cuéntame qué de tu vida ¿Cómo te fue el año nuevo? ¿Y a los reyes? ¿A mi edad? Tú sabes, cuéntame, cuéntame Siete de la noche, ahora mismo Y yo estoy tomándome una mimosa Porque yo soy una rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde ¿Dónde están mis rebeldes? Pues mira, les pregunté en Instagram A ver qué video querían ver Y muchos de ustedes me dijeron Storytime Pues sí, mis amores Si no me siguen en Instagram Por favor, síganme a Miss Yanji Bueno, de Miss underscore Yanji Hoy les quiero contar Mi experiencia como chamanguita en Puerto Rico Porque Mi borigua Tú y yo sabemos que Nosotros pariciamos de los Nueve años Le voy a contar como que Par de stories Ustedes saben que en Puerto Rico Que todos andamos Desde súper tempranito Por eso cuando yo cumplí 21 Yo como que Alcohol Me va bien Maldita sea Me va bien Cuando tenía Creo que tenía como 11 Años Creo Mi prima baby preciosa Tío, todavía estoy todavía Mi prima baby preciosa Mireia, si estás viendo Hola, mi amor Te quiero ¿Cómo está la nena? Saludos, bendiciones Ella me llevaba A janguear Mucho Debería llamarla Hola Mireia Hola ¿Qué haces? Aquí en casa Ah, me estoy contando una historia De cuando yo era chamanguita Y me iba a janguear Oh my god Tenía 13 años Tú tenía 13 o yo tenía 13 Tú tenía 13 Oh, yo pensé que tenía como 11 Ok, yo era 13 ¿Y cómo era tu? Yo era 20 Ah, diablo Tú tenías 20 Y yo tenía 13 ¿Tú te acuerdas de aquella noche? No, no me acuerdas del nombre del club Fuimos en San Juan Brava Brava Ese es el nombre Brava ¿Te acuerdas de anything special de esa noche? No, no me acuerdo 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 Yo vine con ella a janguear Yo era como Yo soy la más bebé de todas las primas Yo jangueaba mucho con mis primas Mis primas son mucho más mayores que yo Mis primas me daban un outfit Super, pero que super Uff Ok, borderline baby prostitute ¿Ustedes se acuerdan de esas faldas que Que como que Empezaban por aquí Entonces se iban así de lado ¿Se acuerdan de esas faldas? Que eran como que así Entonces pues sí Y yo me ponía las faldas de ella Las mini Este, los tube tops Los halters Ay los halters Oh my god Yo me ponía los halters Y ella me maquillaban Me ponían un lipstick Super mega Bien oscuro Yo te juro que si yo fuera un adulto Viéndome Yo me miraría yo misma Y yo diría como que What the actual ¿Quién dejó que esa nena saliera de la casa así? Yo me veía mucho más Este Vieja De lo que era O sea, me veía mucho más madura Ok, esa es la palabra Madura Mira, entrábamos a los clubs Como si nada Mira No me importaban Como que Cuatro chinas para el club No big deal Una noche de esas Este Nosotros fuimos para El club Brava En San Juan Oh Amiga aquí Este Estaba Tra 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 Bailando Vacilando Yo no sé Primero que Primero que Primero que Primero que nada Primero que todo Primero que todo Primero que nada Primero que todo Porque si no hay nada No puede ser primero ¿Verdad? Duh Oh Hello Mi prima Mi prima ¿Qué tal? Excuse me Tuve que coger esa llamada Porque mis Mis Sobreñitas Están demasiado De excuse Pero no Cual esa llamada Loca Fui y entré Mira, estaba bailando Los más pies De subir la tarima Tú sabes que En Puerto Rico Es como que Todo el mundo quiere Como que Enseñar que sabemos bailar Como que tenemos El sazón en la sangre A mí me encanta bailar Ok Me encanta Pero que me encanta Pero que me encanta bailar Yo no sé Cómo Diablo Pero yo Yo terminé Encima en la tarima Bailando Pero estaba bailando Y yo tenía unos tacos Yo no sé Ni por qué Yo tenía esos tacos Porque esos tacos Estaban tan y tan incómodos Estaba bailando 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 Yo tuve un moretón En mi burlo Por como dos semanas No estoy vacilando Esa fue una historia Que nunca se me va a olvidar Yo y mi prima Cue me por favor C*** pero que muchas interrupciones Hoy Llamadas Alguien viene por la puerta I'm sorry Pero mi gente Me tengo que ir Porque estoy deprisa Que tengo que salir Si son las 7 y media Y tengo que ir Para una cena A las 8 Y pues llevo Este como que Un rush I'm sorry I'm sorry Pero anyway Quería como que Subir aquí Y hablar con ustedes Vaciarle un ratito Contarle un par de historias Este funny And like my life You know Espero que hayan Disfrutado este video Si les gustó este video Denle un like Y suscríbanse Mándale este video A tu pana O tu pana Panita Amiga Best friend Not best friend Your enemy I don't know Excuse me Siri What? Mala mía Que este video Está como que Super rush Bien al carete Estoy como que Bien bien al carete Mala mía Déjame en los comments Que otro video Quieren ver Para entonces grabarlo Creo que El próximo video Que voy a hacer Es cocinando mofongo Porque me encanta El mofongo Y oh my god Yo puedo comer mofongo Para el resto de mi vida Y yo sería Una mujer feliz Mi amores Los quiero un montón Y los veré En mi próximo video Chequeamos No No